¡Ey! ¡Cállate la boca, perra saldero! ¡O te corto la cola y el hocico! ¡El que se ríe se lleva! ¡Ok, ok, aquí les va! ¡Son un montón de salvajes tragamiel! ¡Ladrones de n***! ¡La me c***! ¡Hos cola de p***! ¡Cara de n***! ¡Y hocicones! ¡Me gusta su estilo!